No hay plata, el podcast diario de Carlos Burguenio, pensando con cariño en vos y en tu bolsillo. Argentina y Venezuela están rompiendo relaciones diplomáticas, retirando personal diplomático y cerrando cualquier tipo de diálogo. Y una de las consecuencias es que se terminarán las relaciones comerciales y lo único que sobrevivirán son algunos contratos perdidos ya firmados. En realidad, en términos reales y de dinero, no se pierde mucho. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy y vamos. Las consecuencias económicas de la ruptura serán imperceptibles para la Argentina. De hecho, el intercambio comercial entre Venezuela y el país fue el año pasado de unos 30 millones de dólares. Casi lo que se compra y vende en el mercado de Blue en menos de una semana. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema. ¿Saben con qué país Venezuela mantiene su relación comercial más importante? Contame. ¿Con Cuba? No, no, no. ¿Con China? No, no, no. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Con Rusia? Нет. ¿Irán? Menos. ¿Con los Estados Unidos? No, yo me voy. Thank you very much. País que le compra al régimen de Maduro unos 6 mil millones de dólares en petróleo. Es un buen momento para repasar las etapas de la relación comercial entre la Argentina y Venezuela nacida con el kirchnerismo. Estamos muy contentos que nuevamente nuestro amigo nos visite. La Argentina está contenta y agradecida con el presidente Trump. Tenemos que celebrar. Nada mejor que agradezco a Néstor que me haya traído y a la senadora Cristina. Todo arranca ya lejos en el 2004 cuando Néstor Kirchner abre relaciones directas con Caracas. Apremiado por la falta de financiamiento externo con un país en default y ante vencimientos de deuda, Chávez ofrece recomprar parte de ese pasivo por unos 4 mil 800 millones de dólares a cambio del lanzamiento de unos nuevos bodenes. Hubo algún momento positivo para el país en esa relación bilateral. Desde el 2003 al 2005, con los primeros acuerdos de apertura económica entre Chávez y Kirchner, comienza a aumentar lentamente la compra y venta de bienes hasta llegar a un intercambio total de 1.800 millones de dólares en 2011. Sin embargo, todo terminaría mal. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! La primera crisis fue la deuda del régimen chavista con Sancor. La empresa Láctea, una cooperativa que se entusiasmó con los aires bolivarianos, cerró contratos millonarios en dólares para exportar leche en polvo que serían destinatarios a los programas sociales del charipo. Litros de leche. Los contratos hablaban de compromisos por unas 40 mil toneladas anuales de leche en el marco de esos lazos carnales entre los dos países. Finalmente, Venezuela no pagó. Y la segunda empresa láctea del país entró en una crisis de la que aún no pudo salir. Tampoco le fue mejor a Techín. Una empresa del grupo, Ternium, era propietaria de parte de Orinoco Sidor, la mayor siderúrgica venezolana que fue nacionalizada por Chávez en el 2008 y donde los argentinos habían invertido unos 2.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Ese dinero fue devuelto en cuotas en más de 5 años y creemos que todavía deben dólares. ¿Me querés decir dónde cornos están los 800 pesos que faltan? Peor le fue a Industria Metalúrgica Pescarmona, Sociedad Anónima, que había firmado en 2008 un contrato por 520 millones de dólares para proveer turbinas al megaproyecto hidroeléctrico Tocoma. Sería la obra joya del régimen bolivariano y la coronación del cruce sonriente entre los gobiernos argentino y venezolano en conjunto con los industriales privados de la Argentina. Se hablaba en aquellos tiempos de la burguesía latinoamericana. Todo terminó mal. Chávez no pagó las cuotas de las turbinas e IMSA terminó concursada, luego nacionalizada y ahora en vías de privatización. A partir del rompimiento de estas relaciones políticas y comerciales, la verdad es que no perdemos nada. No hay plata. No hay plata. ¿Te gustó? Seguimos en Spotify y recomendamos. ¡Gracias!